Hola, bienvenidos a Fotografía Yana y Merig desde Barcelona, España. Esta es la segunda entrega del curso gratuito de Fotografía Básica Digital. En este capítulo hablaremos de las diferentes formas de medir la luz y de cómo nos pueden ayudar a obtener la imagen que estamos buscando. En el capítulo anterior ya mencionamos los tres tipos de medición de la luz que habitualmente encontraremos en nuestras cámaras réflex, puntual, ponderado y matricial. Dependiendo de la marca de nuestras cámaras, estos nombres pueden variar y se pueden denominar como central, parcial y evaluativa u otros nombres. Los nombres cambian, pero las funciones son básicamente las mismas. ¿Por qué nuestras cámaras tienen diferentes formas de medir la luz? Porque cada una de estas formas de medir la luz están pensadas para ayudarnos a resolver de la mejor manera diferentes escenas a las que nos vamos a enfrentar. Veamos la medición matricial. Al enfrentarnos a la captura de una escena con la medición matricial, nuestra cámara evalúa toda la iluminación que encuentra en la escena. Por lo tanto, hay que pensar y poner atención en qué casos nos puede ser útil este tipo de medición. Yo diría, por ejemplo, un paisaje rural o urbano. Miraremos a través del visor y verificaremos el fotómetro interno para ver si la escena está subexpuesta o sobreexpuesta. Y procederemos a modificar uno o varios de los tres parámetros con los que cuenta nuestra cámara. El obturador, el diafragma y el ISO para obtener la exposición correcta. Es decir, que colocaremos el dial del fotómetro en el centro, en el cero. Veamos ahora la medición ponderada. Al enfrentarnos a la captura de una escena con la medición ponderada, nuestra cámara evalúa sólo la parte central de nuestra escena. Por lo tanto, no toma en cuenta ni las luces ni las sombras que haya fuera del centro de la escena. Evalúa la iluminación que hay en esa parte central y nos devuelve el resultado o informe a través del fotómetro interno para que hagamos las correcciones correspondientes. Este tipo de medición va muy bien cuando queremos capturar, por ejemplo, retratos y deseamos que nuestra exposición se concentre en la iluminación del rostro, sin importar demasiado el resto del entorno. Si usáramos la medición matricial y el fondo de nuestro retrato fuera oscuro, seguramente el fotómetro nos diría que falta luz y nos daría una medición incorrecta y al hacer la foto nos daríamos cuenta que el rostro que queríamos fotografiar ha salido demasiado claro. Claro, ¿ya vas entendiendo la utilidad de los diferentes tipos de medición de la luz? Veamos ahora la medición puntual. Esta tercera opción es parecida a la anterior, pero aún más restringida. Es decir, que la cámara sólo evalúa la iluminación de una parte muy pequeña del centro de la imagen, con lo cual quitamos de la evaluación la mayor parte de las luces y sombras de la escena y sólo tomamos en cuenta un porcentaje muy pequeño de la escena. Esto nos puede servir, por ejemplo, para escenas muy contrastadas, en los que el entorno es muy oscuro y hay, por ejemplo, una cara que queremos exponer correctamente, pero que es muy pequeña respecto a toda la imagen. O, por ejemplo, queremos hacer una foto a la luna y esta es muy brillante y el resto del entorno es muy oscuro, etc. Por lo tanto, hay que evaluar correctamente la escena que tenemos delante, ver qué es lo que queremos exponer correctamente y entonces decidir qué tipo de medición vamos a utilizar. Luego miraremos por el visor y en función de lo que nos diga el fotómetro, modificaremos nuestros parámetros, obturador, diafragma e ISO, hasta que el dial esté en el centro, en el cero. Esto querrá decir que nuestra imagen saldrá correctamente expuesta. Os dejaré dos sencillos pero ilustrativos ejercicios. Sentaos en vuestro salón frente al televisor, a unos 2 o 3 metros de este como mínimo. Poned vuestra cámara en la longitud focal más angular. Es decir, si tenéis un lente kit tipo 18-50, ponedlo en 18 milímetros. Poned vuestra cámara en modo manual, M. Poned la medición de la luz en matricial o evaluativa. Y mirad por el visor poniendo la parte central de este sobre el televisor. La tele tiene que estar apagada. Y modificad los parámetros del obturador, diafragma e ISO hasta obtener una exposición correcta. Es decir, hasta que el dial de vuestro fotómetro esté en el centro, en el cero. Tomad nota de los tres valores del obturador, del diafragma y del ISO. Ahora cambiad el tipo de medición a puntual o ponderada. Y volved a apuntar a la tele apagada. Y observad el fotómetro. ¿La exposición ha cambiado? Reajustad los parámetros hasta lograr nuevamente una exposición correcta. Tomad nota de los valores. ¿Estos valores son diferentes a los primeros? ¿Son iguales? ¿Por qué? Segundo ejercicio. Salid de casa y repetid el ejercicio anterior. Pero en este caso apuntando al cielo abierto. Sin nubes. No apuntéis al sol. De tal manera que en vuestro visor solo veáis el cielo azul o gris o lo que sea. Se trata de que veáis un solo color uniforme. Modificad los parámetros hasta lograr una exposición correcta. Y tomad nota de los valores. Luego cambiad el modo de medición. Y volved a tomar nota de los valores. ¿Los valores son iguales? ¿Son diferentes? ¿Por qué? Espero tus comentarios. Si crees que este videotutorial te ha sido útil, suscríbete. Gracias por visitar mi canal.